... Buenos días, ya estamos aquí nuevamente, los de la tertulia del cine fantástico de Ouranse. Bien, hoy aprovechando que estoy aquí muy bien acompañado de Miguel Blanes y de José Antonio, quiero aprovechar para hacer dos reflexiones. Primero una reflexión de felicitación a todos los colaboradores, entre ellos estos dos que tengo a mi lado y tantos otros, Carlos Montero, Antonio Contiñas, toda la gente que colabora con el Ciclo de Cine Fantástico. Y inevitablemente hablar sobre todo de los patrocinadores. Gracias a los patrocinadores del ciclo podemos llevar a cabo este ciclo. Quiero en primer lugar referirme a la Diputación, porque nos ha facilitado las cosas, nos ha permitido poder darlo en el edificio Simeón y es de bien nacidos ser agradecidos. Por lo tanto, yo quiero ser bien nacido y agradecerle a la Diputación todos los esfuerzos que ha dedicado para que podamos realizar este ciclo. Una vez dicho esto, hablar de las firmas particulares es que, al fin y al cabo, la mayor parte de ese mérito es de toda esta gente, porque, como bien sabemos, sin dinero no se puede realizar nada. Hablábamos fuera de micrófono, de la elaboración ya del tercer ciclo de Cine Clásico, y me preguntaba José Antonio, ¿y cuándo lo vais a dar? Y yo le respondía, cuando tengamos dinero. Es decir, sin dinero no se puede hacer nada. Y entonces es también de bien nacidos agradecer a todas estas firmas que colaboran con nosotros, Fogar de Breogán, el Grupo Japón, Cafés Lisboa, Endonor, a Muebles Alves, a Vizocomoblase, a Sardín Servicios Inmobiliarios, al Parabrisas, a Olima, la agencia de viajes, y también a esta casa, esta casa que nos permite difundirlo en esta tertulia. que, bueno, tiene siempre las puertas abiertas para nosotros, para que podamos difundir este pequeño espacio cultural. Y también, como no, pues al Concello, a Ríos, a Ríos 2011, al Festival, y también al Festival de Cine, y muy especialmente a O Pequeno Trasno, que nos ayuda en la colaboración, que trabaja con nosotros día a día. También a otra gente, a Santiago García, director de Cortos, a Ignacio Vilar, que también nos apoyó, y también nos dio, sobre todo, muchos ánimos, porque no pudo compartir mucho con nosotros, porque está trabajando, está localizando. A Rubén Ríos, que siempre nos echa una mano, y a todos esos personajes del cine, que nos apoyan con su aliento y con su ánimo. Una vez dicho esto, tampoco me quería extender demasiado, haceros una recomendación, que visitéis la página web, www.cinefantásticoourense.com, porque estamos llegando ya al final del ciclo, nos quedan dos películas, y, como bien decía Miguel, antes de empezar, ahora viene lo espectacular, y entonces nosotros queremos reclamar desde aquí, que la gente se informe, que la gente asista a las películas, y que la gente disfrute de estas dos, ya que quedan, y que también del desfile que pensamos realizar, el día 25, pero que ya hablaremos más por lo miudo de él, y nada, una vez dicho esto, pues vamos a hablar un poco de la película, y quería que Miguel nos hiciera una recomendación, y nos dijera por qué tenemos que ver esta película. Bueno, como ya veis, ya estáis, casi todo el mundo ya acostumbrado, a los amantes del cine, y de los que asiduamente vais estos ciclos, y que me conocéis, hablo más que, como le decía, hablo más, hablas más que tu madre, entonces voy a intentar ser lo más escuento posible, pero un poquito es esta película, dentro del cine fantástico, que yo he elegido, era precisamente porque me pareció, dentro del momento que estábamos, pues bastante interesante, porque es dentro de las del mundo fantástico, encuentros en la tercera fase, en las de que nos aparece, pues un autor, que hasta ahora era, pues hasta ese momento, pues no era, era conocido, pero no tanto, que hoy es el rey Midas de Hollywood, que es el, no era, Steven Spielberg, lo conocí a la gente en los años 70, porque había estrenado, había hecho cortos, había hecho experimentos, su ópera primera fue El diablo sobre ruedas, después un cine terrorífico, angustioso, muy gisjoniano, después esto, Tiburón, que fue lo que lo consagró, ya lo mandó al espacio, y después se encuentra con esta película, encuentros en la tercera fase, una película muy curiosa, porque dentro del mundo del género, del cine fantástico, nos está planteando una situación nueva, ya nos, ya nos plantea casi fantasía, es decir, plantea que, bueno, pues estamos siendo visitados, por seres extraterrestres, entes, que todavía no conocemos, y que de repente, se contactan, de una forma brutal, ya descarada, ya es imposible, quitárselo de medio, ni vendían, o sea, ya las autoridades intentan taparlo, por todos lados, pero ven que es imposible, y nos presentan una historia, que, quisieron ver, si fuese la tertulia, fuese, pues eso, pues el programa de Iker Jiménez, pues estaría completamente en boga, y dice, pues cuatro que han sido controlados, por los extraterrestres, y llega un momento, pues que llegan a ese contacto, y me pareció, una película, muy deseada, muy, 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 muy en boga, sobre todo, de lo que nos está sucediendo hoy, y me parece lo suficientemente espectacular, como para dar un semicierre, de este ciclo, no sé si vosotros podéis también aportar, si hay alguna cosa. Bueno, yo quería decir con al hilo de lo que tuvieras hablando, y también quería recabar la opinión de José Antonio Santos, porque literatura y cine, pues de alguna manera van siempre cogidos de la mano, y quería que nos dieras tu opinión, no ya solo de esta película, sino del ciclo en general, en su relación también con la literatura, es decir, la literatura fantástica, Isaac Asimov, que nos hablaras un poco, de cómo lo ves tú, desde el punto de vista del escritor, y del literato, que evidentemente está relacionado con el mundo del cine, porque las dos vertientes van unidas de la mano. Pues, bueno, la literatura, ha marcado bastante, el mundo del cine, sobre todo en los primeros, en la primera mitad del siglo XX, que cuando el cine despegó y de repente empezó a evolucionar, ahora da la sensación de que con los efectos especiales, que hay una gran evolución técnica, sin embargo, la gran evolución, la gran revolución del cine, se produce cuando se pasa del sonoro, digo, del mudo al sonoro. Esa es la auténtica gran revolución, que supuso un cambio brutal en la forma de entender el séptimo arte. La literatura ha marcado el cine, porque de hecho, el cine negro, se conoce como tal al cine policíaco, y viene de la tradición francesa, de la novela policíaca, la novela policíaca, había una línea de novelas policíacas, bastante agresivas, que describían el submundo del crimen, y las publicaba en la editorial, ahora mismo no recuerdo cuál, y las tapas eran negras. Y de esas tapas negras, pues curiosamente acabó dando nombre al cine como cine negro. El cine fantástico, ahora ya no vive tanto de la literatura como vivió en tiempos, pero sí la literatura de evasión, y sobre todo otro de los grandes artes del siglo XX, que es el cómic, la banda diseñada, han nutrido en parte al cine fantástico. ¿Qué tiene de peculiar quizás esta película? Que mientras que la ciencia ficción parecía un género relegado en literatura a un determinado tipo de lector, y era algo minoritario. Y por su parte, el cine fantástico también casi siempre se encuadraba en la serie B, y en algo, salvo tres, cuatro películas muy concretas, en algo ya diferente a lo que se consideraba cine de verdad, en la década en la que sale Encuentros en la tercera fase, y con otras películas de Fantástico, el Fantástico acaba saltando esa barrera de serie B y trascendiendo y llegando a todos los hogares, y consolidándose como un tipo de películas de todos los públicos de cine familiar, de cine de gran cine. Encuentros en la tercera fase, además se plantea una manera distinta de ver el Fantástico y sobre todo de ver el cine de extraterrestres. Es una película americana, los americanos tienen una obsesión con los extraterrestres, una obsesión con los ovnis, que ha continuado. En el momento en el que se hizo la película, había muchas series de... Aquí solo llegaron tres o cuatro, me parece, a España, pero había muchas series en las televisiones americanas que hablaban sobre extraterrestres y sobre el gran peligro de una invasión extraterrestre. Y esta película, que, aun siendo fantástica, tiene tintes en distintas formas del planteamiento de los personajes, tintes más bien costumbristas, es quizás la primera película en la que el extraterrestre no se le ve como amenaza. Se le ve como una civilización más evolucionada que llega a nosotros y se plantea cómo enfrentarse a una civilización absolutamente desconocida y realmente lo que hay es un planteamiento ético. No hay el típico conflicto violento que se solía ver en el cine, sobre todo en las series de los años 70 de extraterrestres, en las que el problema es que llegan aquí para someternos, para dominarnos, sino que simplemente hay un contacto entre dos civilizaciones totalmente distintas y una de ellas que es ajena a nosotros, que está totalmente evolucionada. Pregunto yo, Miguel, y esto es... Por ejemplo, nosotros esta película, Encuentros en la tercera fase, la podríamos haber dado perfectamente en un ciclo de cine clásico. No sé si es una pregunta redundante, pero es un clásico ya del cine. Sí, completamente. De hecho, cualquier película de la que hemos proyectado está catalogada dentro del momento de cine clásico. Si bien... En el sistema de que, bueno, mucho la ciencia ficción, hay gente que la ve como un subgénero, como un género menor. Sí, bueno, eso sucedió. Pero, por ejemplo, ahora, en el momento que saltamos y decimos cine clásico, la gente empieza a clasificar hasta los años 60. Y se pueden rayar hasta 1970, un poquito y tal. Pero si hablamos de clásicos de cine, o sea, no cines clásicos, no, clásicos de cine, pues hay esas diferenciaciones, que pueden ser dentro de clásicos de cine, que tienen que estar, pues, en nuestra biblioteca, pues tendríamos, pues, las que corresponden al cine de ficción, al cine del western, al cine de cine negro, al cine de fantasía, Disney, y cosas animadas. Probablemente sea un clásico por la calidad que posee, o más que por la época, porque por la época no tanto. Me dices tú que, bueno, la gente cataloga cine clásico hasta los años 60. Pero un clásico de la literatura puede ser de, hombre, no digo de antes de ayer, pero de hace 20 o 30 años, y podríamos ya citar clásicos aquí. ¿Esta película la podemos citar como clásico, 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 clásico del cine? Sí, perfectamente, porque es lo que decíamos, si las datamos, si al cine le datamos, siempre salta una década, y ya hemos saltado tres. Entonces, esta película que se proyectó en 1977, junto con, por ejemplo, con la Guerra de las Galaxias, si bien la Guerra de las Galaxias es muy difícil quitarla de un cine de ciencia ficción pura y dura, por ejemplo, en cuanto a esa tercera fase, lo podemos falsificar como cine hoy, no hace unos años, sino que hoy lo podríamos incluso clasificar como cine documental. le podemos clasificar como cine de ciencia, ficción, pero ya más ciencia que ficción. O sea, y además, por época, clásico total, porque fue, por ejemplo, el despegue de ciertos autores, de ciertos directores, sobre todo de Spielberg, a partir de ahí, él se repetiría, por ejemplo, con, ya, con otro más, un poquito más difícil, ¿no? Pero se repitió con E.T., se repitió con sus series de, de, la zona prohibida, la zona de edad, esos que se metieron en televisión. Se repite después con la Guerra de los Mundos mucho más tarde, una media que película para él, incluso. y como cines clásicos como tal, sí, completamente. Y, y lógicamente, encierra una gran parte de poesía, ¿no? O, o, o no. Sí, lo que, lo que trasciende de esta película, creo que marca dos aspectos muy, muy importantes. El primero es que quizás sea la película que realmente marca el final de la crisis que tuvo el cine a principios de los años 70. Empiezan las grandes películas que dan otra dimensión totalmente distinta. De hecho, coinciden encuentros y la Guerra de las Galaxias tienen, desde dos ángulos totalmente distintos. La Guerra de las Galaxias es puro entretenimiento, mientras que Encuentros plantea ya más dilemas humanos, dilemas morales. Te hace pensar, es un, pero... Tiene su trasfondo filosófico, te hace pensar, reflexionar, que podrá ser estamos solos, no estamos solos. Además, tienen como lo que tú dices, yo veo en esa película sobre todo hacia el final ese lenguaje que parece mismo poético, ¿no? Que es lavando solo esas cinco notas y se parece poesía, ¿no? Porque es un momento que tiene un ritmo, tiene una cadencia, tiene una respuesta, nos ofrece una nueva forma de comunicarnos con otras civilizaciones que ya no es el inglés que se repite en toda la filmografía, sino que... La película también tiene otros medios con respeto a otras películas que vimos anteriormente en el ciclo. Quiero decir que aquí ya hay presupuesto. Ya... Sí, pero bueno, no fue un presupuesto muy exagerado para otras producciones de la época, pero por ejemplo, que si bien, por ejemplo, en vez de ser Richard Dreyfus fue... Tenían pensado, por ejemplo, Stigma Queen, o sea, hoy pensamos en cuanto a tercera fase he hecho por Stigma Queen y hubiera... Yo por mí... O sea, no lo veo, o sea, a Bullitt, viendo extraterrestres, me lo juro es que no lo veo. Mi pregunta hacia José Antonio iba porque yo aprovechando que estamos aquí en público, le había propuesto que prepararan algo poético para el cierre de la guerra de las galaxias y que cuando hiciéramos esa fiesta de cierre que hubiera pensado en alguna poesía dedicada al mundo de la fantasía, al mundo de los ovnis, al mundo de los extraterrestres, más que nada. Y entonces, pues bueno, ya aprovechando que lo tengo aquí en público y que después va a ser más difícil que se me niegue, pues quiero comprometerlo a que realicéis desde el círculo poético pues algo relacionado con el tema y que podamos recitar cuando ya se haga la fiesta y hagamos la última reunión, la última de este título. Nunca se va a ser la última. Pues curiosamente, aunque pueda parecer que no, la ciencia ficción sí ha dado poesía. Y es curioso... Bueno, yo quiero que vaya aquí, no haré, sí. Bueno, se intentará. No suele ser muy conocida, pero sí, sobre todo, curiosamente, escritores de Centro Europa si han tenido algún escarceo con intentos poéticos de llevar más bien la ciencia ficción entendida como ficción que como ciencia. Sí, y hay un dato que mucha gente desconoce. Grandes científicos se han convertido en grandes poetas. La ciencia y la poesía están muy, muy entrocadas aunque parezca lo contrario. Bueno, yo creo que el mundo estelar el mundo de otros mundos. Hombre, desde luego es algo muy atractivo y algo que cuanto menos no solo en el sentido que decía Miguel de que te hace pensar, yo creo que te hace pensar, te hace imaginar e incluso te hace aparte de la evasión que lógicamente conllevan este tipo de películas, pues está por otro lado el apartado creativo de la luna, las otras galaxias, otros mundos, eso es un mundo rico de muy apto para el terreno de la poesía o de la literatura en general. Pues bueno, contamos contigo entonces para que nos prepares algo y que lo podamos añadir a eso. y Miguel, ya que vemos que el tiempo ya nos queda poco, pues quiero que hagas la última invitación y que bueno, ya la asistencia está siendo muy importante en el centro cultural de la diputación, pero que bueno, queremos llenar ya con encuentro en la tercera fase y bueno. Si la gente se porta como está viniendo y con su énfasis y además son gente que le gusta, pues yo creo que el éxito no hace falta invitar mucho más porque el éxito está garantizado como cierre, porque la gente hemos ido encrescendo y ahora lo que me falta es simplemente decir lo que yo os dije el otro día, esto se hace por vosotros, no para que nosotros tengamos un sitio donde ver las películas, eso se hace para que llevar lo que a nosotros nos gusta, a nosotros nos fascine, pues poderlo compartir con los demás. ¡Gracias!